Nosotros tenemos preparadas muchas promociones para esta fiesta. Vamos a tener financiación para todos los clientes que quieran abonar con tarjeta de crédito. Hay dos cuotas sin recargo y para nuestros clientes y asociados que tienen cuenta corriente van a gozar de tres cuotas sin recargo. Eso está buenísimo para poder hacer los regalitos. Después seguimos y vamos a continuar con los descuentos en la parte de perfumes importados con el 20% de descuento con puntos. Y para aquellos que quieran otras opciones también tenemos en perfumes nacionales, en la línea de dermo y perfumería masiva también con descuento. Los esperamos y los que no tienen la tarjeta la pueden adquirir gratuitamente en cualquiera de nuestros locales tanto en Farmacia del Centro, Farmacia Central o en el local de Siempre Beneficios.